Cuando me llamó Frey y me propuso que yo fuera su ministro, me dijo, mira, tengo dos ministerios para ti, el Ministerio de Educación o el Ministerio del Trabajo. Entonces yo le dije, no, presidente, yo soy un hombre pacífico, el Ministerio del Trabajo debe tener muchos conflictos, prefiero el de Educación. Pero déjeme hablarlo con mi señor. No, me tiene que decir de inmediato. Bueno, le dije, acepto el Ministerio de Educación, conforme todo esto es telefónico. Y le dije, ¿y yo me tengo que ir de inmediato? No, me dijo Frey. Por ningún motivo, quédate en Europa todo lo que pueda, ¿no? Lo que te alcance la plata, porque aquí lo estamos pasando muy mal. Bueno, presidente, entonces me voy a quedar un tiempo en Europa y después regresaré a Chile. Regresé y el mismo día que regresé juré y al día siguiente me piden audiencia la directiva de los profesores, a quien nos conocía. Y entonces ahí fue una cosa muy ridícula, porque el presidente de los profesores se presentó muy formalmente, y yo me presenté a Máximo Pacheco en su torne, y era ridículo, era ministro y estaba en el ministerio. Bueno, y me dijo, señor, queremos informarle que mañana comience una huelga. ¿Por qué? Le dije, si yo vengo llegando, no es que usted ha violado el convenio maquisterial. Le dije, mire, señor, en primer lugar, yo no he violado a nada y a nadie en un día que llegó aquí. Y en segundo lugar, ¿qué es el convenio? Le dije, explíqueme. El señor se está riendo a nosotros. No, si yo no lo conozco. Bueno, ahí comenzó ya una cosa muy tensa y comenzó una huelga que duró 100 días. Tremenda, tremenda. Tremenda porque era muy difícil manejarlo, era siempre un problema económico. El ministro era Andrés Saldívar, que era muy agarrado y que no soltaba plata, y yo pagaba las consecuencias. Y entonces me insultaban en la calle. Algunos amigos míos me llamaban todos los días. Oye, ¿cuándo vas a arreglar la huelga? Estamos aburridos con nuestros hijos en la casa, que no hacen nada y tú no arreglas la huelga. Bueno, y así fue y fue bastante dura, bastante difícil. Y al final se arregló. ¡Gracias! ¡Gracias!